El Consejo Nacional Electoral calificó al periodista Cristian Gustavo Zurita Rol como el candidato presidencial del movimiento Construye, en reemplazo de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto. La decisión fue adoptada por unanimidad en el pleno del organismo durante una sesión virtual la noche de ayer. Así es, esto ocurre a sólo 24 horas de que concluya la campaña para las elecciones extraordinarias del domingo 20 de agosto, como ya lo decíamos. El CNN negó una objeción presentada por el movimiento correísta de la Revolución Ciudadana en contra de la inscripción de Zurita. El organismo concluyó que Zurita no está afiliado o adherido a ninguna organización política, como alegaba el correísmo. Así es, y justamente Revolución Ciudadana argumentaba que Cristian Zurita está afiliado al movimiento Reto, pero Cristian Zurita ya había ingresado dos días antes, el 13 de agosto específicamente, una solicitud para que el Consejo Nacional Electoral anule esta afiliación porque él asegura que nunca la tramitó. Con esto, Zurita tiene un día para hacer campaña, ya que esta actividad, como lo hemos anunciado, culmina a la medianoche del día de hoy. Es más, hoy, por cierto, dentro del calendario, hoy arranca el proceso electoral del sufragio para personas privadas de la libertad que no tienen sentencia en firme o ejecutoriada. Además, por cierto, el movimiento Construye cuestionó al CNE, pues, en el hecho de que no se puede usar el fondo electoral para promocionar a Zurita como su candidato presidencial. Recordemos que todos los candidatos tienen un monto que entrega al CNE, pues, a Zurita no se lo había dado. Sin embargo, ya explicó el CNE y lo hizo ayer en una red de prensa, que se ha utilizado el 97% del fondo que era destinado a la promoción del binomio presidencial de Villavicencio y Andrea González. Dijo ayer a Tamayín, a Zurita no le podíamos dar ningún dinero, no le podíamos darle fondo, porque él todavía no era, hasta ayer y hasta hoy, que incluso todavía puede haber procesos de impugnación, no es candidato oficial, entonces no puede recibir fondos, más el binomio, reiteramos, sí lo tuvo. De Villavicencio y Andrea González, tuvo fondo electoral. Siete de la mañana, con cinco minutos, Cristian Zurita, precandidato presidencial, denunció un presunto negociado entre Telconet y la alcaldía de Guayaquil en la instalación de cámaras de seguridad. Según dijo, Fernando Villavicencio iba a lanzar esta denuncia en el debate presidencial, pero fue asesinado. Desde la sala de un hotel en la ciudad de Guayaquil, el precandidato Cristian Zurita del Movimiento Construye se pronunció sobre una denuncia que, según dijo, la iba a decir Fernando Villavicencio en el debate presidencial, pero fue asesinado días antes. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por 30 millones de dólares de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con la empresa Telconet de Young Topic, en el cual se señala que las cámaras colocadas en buena parte y en la mayoría de la ciudad de Guayaquil no cumplen su función. Según el candidato, estas cámaras, cuyo contrato fue por 30 millones de dólares, deberían identificar rostros, aglomeraciones y hasta armas de fuego, pero aseguró que apenas tiene el 0.8% de efectividad. Las cámaras no sirven, las cámaras no generan analítica y por eso la Corporación de Seguridad Ciudadana está pagando. De su parte, Tomislav Topic, dueño de Telconet, rechazó estas declaraciones y aseguró que dicho contrato lo obtuvo de forma lícita durante la administración de Cinta Viteri. Y hemos desplegado más de 15 mil cámaras, en realidad hemos desplegado 18 mil cámaras en la ciudad de Guayaquil, algo sin precedentes y debo anotar que el municipio de Guayaquil todavía no nos paga un solo centavo, un solo centavo de ese contrato. Además asegura que las más de 15 mil cámaras instaladas sí funcionan y que esto se puede corroborar fácilmente con el municipio de Guayaquil. Y tenemos el sistema de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas más importante y funciona no bien, perfectamente. Recordemos que Tomislav Topic es padre de Jan Topic, que busca llegar a la presidencia en las elecciones del próximo 20 de agosto. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 23 minutos, seguimos con más información aquí en Noticias 7 y le contamos que este miércoles se presentó el plan de seguridad para el próximo 20 de agosto. Policías Nacional, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas actuarán de manera coordinada para evitar incidentes el día de las elecciones. Los recintos más críticos ya fueron identificados. Aseguran que el monitoreo será constante y minuto a minuto durante el domingo de votaciones. En todo el país se desplegarán contingentes de seguridad distribuidos así. 53.707 policías sumados al contingente de Fuerzas Armadas. 39.000 militares profesionales. Que junto a otros funcionarios del Ejecutivo suman un aproximado de 100.000 personas para custodiar la seguridad en los comicios. Las autoridades señalaron que ya se identificaron los sitios de mayor peligrosidad. Se está tomando las previsiones del caso. No podríamos anunciar cuáles son estos sitios, obviamente por motivos de seguridad. El personal policial y militar se desplazará por recintos, delegaciones provinciales y centros de conteo de votos. Para ello tendremos 4.888 vehículos, 4.800 motocicletas, 3 blindados, 7 aeronaves, 22.000 radios y otros medios que se utilizarán en el proceso electoral. En cuanto a los recintos, la policía exhorta a los municipios a no permitir las ventas ambulantes y a los ciudadanos a no incumplir la ley seca que se inicia al mediodía del viernes. Mientras que acerca del envío del material electoral a las delegaciones provinciales, las Fuerzas Armadas ya cumplieron con el 65%. El día de hoy estamos transportando a cuatro provincias y entre el día de mañana y hasta el día viernes transportaremos las últimas cinco provincias, llegando al 100% del transporte del material electoral. Finalmente, el ministro del Interior confirmó que 44 candidatos a la Asamblea han solicitado protección. Y lo estaremos dando también el día domingo, que vayan, ejerzan el voto hasta cuando las condiciones, luego de los análisis, se consideren que deberíamos retirar esa seguridad. Finalmente, se anunció que las Fuerzas Armadas se posicionarán desde las 21 horas del miércoles en cada uno de los recintos electorales. Esto con el fin de que el día de los comicios se lleve a cabo con calma y tranquilidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La misión electoral de la OEA ya llegó al Ecuador para formar parte del proceso democrático y actuar como veedores. En una reunión con autoridades del Estado, se les explicaron los motivos para continuar con las elecciones pese al asesinato de Fernando Villavicencio. Somos 80 observadores que estaremos desplegados en el territorio nacional, en más de 20 provincias. Hemos expresado nuestro rechazo enérgico y rotundo a la violencia en medio del espacio democrático que se está viviendo. Lo hemos expresado públicamente y hacemos un llamado para que los próximos días la jornada electoral se lleve en adelante de manera tranquila, de manera pacífica. Desde la jornada nocturna de ayer, todas las unidades educativas de tipo fiscal que ofrezcan sus instalaciones para el día de las votaciones se han acogido a la modalidad virtual, según lo dispuso el Ministerio de Educación. Es decir, ponga atención, jueves, viernes y lunes los estudiantes no podrán acudir a las aulas en cualquiera de las tres jornadas diarias. Esto como parte de los operativos que ejecutarán las Fuerzas Armadas por las elecciones del próximo domingo. Además, también se hizo un exhorto a todas las unidades educativas privadas y municipales a que adopten la virtualidad, si así lo consideran. Recordemos que un total de 3.950 instituciones educativas van a ser recintos electorales y en cada una de ellas habrá presencia militar. Escuchemos. Con eso garantizamos que todas, absolutamente todos los recintos electorales, desde hoy en la noche, estarán bajo el control absoluto de las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad para el próximo domingo 20 de agosto. Bueno, y de acuerdo a la planificación justamente de esta seguridad que se especificó el día de ayer, se informó que ayer a las 9 de la noche ya se desplegaron las Fuerzas Armadas a los recintos electorales que estarán vigentes y activos el día domingo 20 de agosto para poder brindar la seguridad respectiva. Recordemos que también nos encontramos en un estado de excepción y por eso se había solicitado el refuerzo tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía para la seguridad de las elecciones. Y además también ayer justamente se mencionaba que se reforzó la seguridad para todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Y son 44 los candidatos a la Asamblea también, ¿no? Ah, sí, exactamente. Siete de la mañana, 28 minutos y le preocupa el tráfico para movilizarse ya a su reciente electoral el día de las votaciones. Bueno, les vamos a contar que la campaña Tu Voto en Bici promueve el uso de este medio de transporte para sufragar. En la siguiente nota les presentamos todos los detalles. Para evitar el tráfico, las emisiones de carbono y aprovechar de un momento en familia, la Fundación Cicliada por la Vida junto al Consejo Nacional Electoral lanza su campaña Tu Voto en Bici. Esteban Ocampo, director de la Fundación, explica que el CNE ha coordinado con las autoridades de cada recinto para permitir la entrada de los ciudadanos con sus bicicletas. En los recintos electorales se permite el ingreso de bicicletas, bueno, también la corresponsabilidad ciudadana, llevando su candado. En los comicios pasados, Ocampo estima que unas 2.000 personas acudieron a ejercer su derecho al voto en la capital con este medio de transporte, por lo que espera que este año se sumen aún más. Ciclistas de la capital opinan que esta iniciativa es positiva. Muy práctica, puedes ir por donde quiera y pues bueno, siempre respetando las normas. El tráfico sí les damos de largo ir en bicicleta, sí es demasiado, se llega mucho antes a donde sea que vayas. Así que tú vas a ir a votar en bici este domingo. Sí, vamos todos a votar en bici este domingo. Además, recomiendan a quienes vayan a ir en bicicleta tomar en cuenta las medidas de seguridad, como es la utilización de casco y el respeto a las leyes de tránsito. Pero son puntos básicos que es utilización de casco, gafas, guantes, que la bicicleta esté en buen estado, también respetando los espacios para los peatones, respetando los espacios como las ciclovías y si no hay ciclovía podemos utilizar, como la normativa lo dice, el carril derecho, el carril completo para una circulación más segura. Este domingo, quienes vayan en bici podrán subir sus fotos en redes sociales y contar su experiencia con este medio de transporte sostenible. Les invito que este domingo 20 de agosto, por la democracia y por la movilidad sostenible, vayan en su bici y que sean parte de la campaña Tu Voto en Bici. Manuela Bedón, Noticias 7. El primero que va a ir en bici a votar es el señor Lautaro Andrade, que nos va a demostrar cómo se vota en bici el día domingo 20. Exactamente, hay que dar el buen ejemplo. Nada de moto, de carro, de taxi. Sí, y esto sirve no solamente en Quito, sino en todo el país, creo que es la recomendación que también han hecho. Por favor, vayan a votar temprano, eviten llegar al final y que haya muchas filas y también a la gente que tiene sus vehículos en casa. Quizás el domingo no es el mejor día para salir en auto cuando uno puede hacer muchas cosas o quedarse en su vivienda o simplemente, bueno, ir hasta un sitio y luego caminar hacia el recinto electoral. Mucha gente, y ese es el espíritu del tema del lugar de sufragio, es que uno vote en el sitio más cercano. Pero recordemos que hay gente que no pudo, porque no estaba permitido, cambiar el lugar de votación para estas elecciones. Para las siguientes, trate de hacerlo y utilice bicicleta, scooter, como es mi caso, o vaya caminando. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que desde este viernes a las 12 rige la ley seca en Ecuador. Según lo confirmó Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. La norma estará vigente hasta el lunes 21 a las 12 horas. El artículo 123 del Código de la Democracia contempla que durante el día de las elecciones 36 horas antes y 12 horas después no se permite la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. La multa por incumplimiento es 225 dólares, equivalente al 50% de un salario básico. Así es, recuerden ustedes también que en el caso de que quienes sean los miembros juntas de la receptora del voto perciban que la persona esté en estado etílico o huele al alcohol, ellos tienen la potestad de poder informar esto a la Policía Nacional y tomar estos requerimientos, es decir, llevarlo detenido porque esta es una infracción que se hace a la norma. Y también ayer se mencionó justamente que se han desplegado los policías que estarán efectivamente para estos casos pendientes de la seguridad y también para poder identificar a las personas que tengan boletas pendientes también y que se las puede capturar en el momento. Y sobre la ley seca, no es que por ejemplo todos los locales tienen que cerrar porque, por ejemplo, discotecas evidentemente lo van a hacer, pero hay restaurantes o cervecerías que venden alcohol pero también comida. Pueden abrir y únicamente vender bebidas no alcohólicas y también dentro de todo eso, cuando usted seguramente va a una cevichería y está comiendo algo y se pide una cerveza, bueno, eso también está prohibido, absolutamente prohibido cualquier tipo de licor, usted en vía pública tampoco puede ver y como dice Scarolina, evitar entonces seguir en estado etílico de las votaciones que hay casos que se han registrado. Evite ese problema. 225 dólares la multa, evítese la multa. Es grave, es grave. Hay que ir aparte muy muy sobre para decidir sobre el futuro del Ecuador y pues aquí no nos puede faltar también la promoción de que el día domingo vamos a estar desde las 6 de la mañana en conjunto con PC Televisión y Lupa Media informándoles, llevándoles toda la información de las elecciones este 20 de agosto. Así que desde las 6 de la mañana tiene que conectarse. Y a propósito de estas elecciones, pues nosotros también debemos recordar que vamos a tener que votar por una consulta popular, una de ellas, el Yasuní. Así es, ya hemos hablado de la flora y de la fauna que tiene el Yasuní, que es el lugar más diverso del mundo. Pero, ¿qué tal compañeros si hoy hablamos de quiénes viven en esta zona? Un equipo de Noticias 7 viajó a este lugar más alejado, al corazón del Yasuní, para conocer de cerca las comunidades que ahí habitan. Ponga atención a la siguiente nota. Son habitantes del Yasuní, sí, en ese lugar en el que solo nos parece que hay flora y fauna, hay también comunidades milenarias, llenas de magia, mitos e historias. Meñimo, una de las mujeres más longevas conocidas del pueblo waurani, es una piquenani, así se los denomina a los sabios de la comunidad. Nadie sabe su edad, pero todos hablan de que su esposo, quien murió este 2023, el último chamán de Bameno, que en Peri, tenía al menos 120 años de edad. Pero este encuentro inició tres días antes. 24 horas nos separaban de ellos. Salimos de Quito a la medianoche y 12 horas después ya estábamos en el coca, listos para abordar una lancha descubierta con motor fuera de borda y sillas de madera. Nuestro guía sería un waurani, quien a pesar del sol, del frío y la lluvia, nunca descuidó la proa de la embarcación. Sus pies me llamaron la atención, fuertes, grandes, siempre descalzos y daban la impresión de tener seis dedos. No es así, en realidad sus pies se han adaptado a su forma de vida. Y ellos siempre han vivido de la cacería, la pesca, han vivido de sus saberes ancestrales y todo ello. Su apariencia, el paisaje que nos acompañaba y el sonido de la selva ya delataba que la llegada sería de otro mundo. La zona por la que navegamos no es de fácil acceso y no solo por lo agreste de la vegetación, sino también por quienes habitan ahí. No me refiero a las comunidades contactadas que ya he mencionado, sino a aquellas que no conocemos porque decidieron vivir aisladas de la civilización. Me refiero específicamente a los denominados tagaeri y taromenane, clanes que nadie conoce de frente, pero que todos saben que existen. Son nómadas. Hay un lugar que es netamente zona intangible. Ellos están cruce, cruce, cruce. Entonces es un momento en donde tú sientes el presentimiento que sí están o no están, pero hay un presentimiento directo, conexión con la naturaleza. A ellos no podríamos verlos porque verlos significaría la muerte. No saben qué hay más allá de esta, la zona intangible del Yasuní. No nos conocen y podrían atacar para su protección. Aunque la vista de la biodiversidad es espectacular, decir que son 12 horas realmente no describe lo cansado de este viaje en lancha, con un sol canicular, pero que también se combina con la lluvia que solo en la región amazónica puede haber. Y luego de 12 horas de viaje hemos llegado al río Kononaco que colinda con la comunidad de Bameno, el corazón del Yasuní. 200 personas habitan esta comunidad y entre ellos hace solo un par de meses vivía Camperi, el último chamán. Él, según cuentan sus más cercanos, era capaz de ver otra dimensión por su conexión con la selva. Hay registros audiovisuales de su existencia. Todos saben que aún por las noches vigila la comunidad en forma de jaguar. No se quedó muerto ahí, es como que ya se convirtió otro jaguar más. La comunidad de Bameno fue una de las que decidió en los años 60 ser contactada, pero no es civilizada. No vivían tan lejos, pero tuvieron que emigrar buscando mejores condiciones de vida. No es porque nosotros hemos decidido venir aquí, sino por la actividad petrolera, extractivista que ha estado habiendo dentro de las regiones más acercadas a las ciudades actuales, que nos ha obligado como a alejarnos tanto para nosotros poder estar acá. Si bien este territorio no ha sido intervenido por la extracción petrolera, pues es parte de la zona intangible del Yasuní, hay otros en donde la mano del hombre ha dejado su impacto. El extractivismo está en la parte de arriba, pero aún así se siente. No es la única comunidad. En el Yasuní son más de 50 que viven del bosque y lo protegen. Nosotros somos como los guardianes y actuales como predecesores de todo esto que sería la protección de la tierra. Cuando uno está ahí, siente que estos relatos no son una fábula. Su visión del mundo y de su hogar es diferente. Muchos piensan que se trata de pueblos no desarrollados, pero su desarrollo va más allá. Ellos creen en algo que nosotros no vemos. Su relación con el bosque los hace parte de él y quizá por esa razón quieren que se mantengan tal y como está, para seguir viviendo entre cánticos, en este lugar que existe incluso antes del mismísimo Ecuador. Desde la provincia de Orellana, Andrea Orbe, Noticias 7. Qué increíbles tomas y qué nota tan linda que nos acabas de presentar. Andrea, felicitaciones. Sí, realmente el viaje hacia ese lugar, que es uno de los lugares más alejados del Yasuní y de esta zona intangible en donde no se permite extracción petrolera, pues es realmente, primero, cansado, pero sobre todo, mágico. Conocer a las comunidades que ahí viven es realmente, pues, una cosa de, literalmente, de otro mundo. Y, pues, bueno, falta hoy una nota sobre los tagare y los taromerane, que es otra historia totalmente diferente, que también es muy importante conocer qué es lo que existe ahí. Pero, ¿qué es lo que ellos nos decían? Lo que ellos nos decían, pues, es que no tienen otro recurso que el mismo bosque para poder alimentarse, para poder vivir. Y es por eso que ellos, pues, tienen miedo de que por la extracción petrolera que existe en todo el Yasuní, en la parte que sí es permitida, llegue esa afectación hacia estos pueblos milenarios que han vivido, pues, toda la vida ahí. Eso te quería preguntar. A ver, los campos petroleros están cerca a esta comunidad de Bameno que nos mostraste. Y, como te digo, Bameno es una de las comunidades más alejadas y ellos dicen que precisamente se han tenido que alejar, no porque ellos lo han querido, sino porque era la única opción para poder seguir subsistiendo de la naturaleza por, evidentemente, la entrada de las petroleras al Yasuní. En este lugar, en la zona intangible, no hay extracción petrolera, es mucho más de arriba, es decir, digamos que el Yasuní es toda esta sección, aquí están los bloques petroleros y nosotros estuvimos casi por acá. ¿Y hoteles tampoco hay por ahí? No, claro, para nada. Bueno, absolutamente nada. No hay absolutamente nada, pero como yo decía en la nota, muchos piensan que son pueblos no desarrollados, pero realmente su desarrollo va muchísimo más allá, sus creencias, su manera de vivir, sus antepasados, en todo lo que ellos creen, eso es lo que ellos quieren preservar y es por eso que les da miedo, pues, que la naturaleza se destruya. Así es, justamente en el viaje que nosotros también pudimos hacer, nos explicaban más más o menos para tener una idea de la dimensión de lo que es el Yasuní, son más, es una extensión bastante larga. El bloque ITT, porque hay varios bloques dentro de lo que corresponde al área del Yasuní, pero la consulta popular solamente se enfoca en el bloque IT3, el bloque IT3 de los tres campos, Ispingo, Tambococha y Tiputini. La extensión, para tener una idea más o menos, es como decir, el parque de la Carolina de Quito y el Yasuní es toda la provincia de Pichincha. Es más o menos así la proyección que nos hacían a nosotros del ejemplo para poder entenderlo, pero es específicamente en esta zona en donde se pregunta si, pues, estamos de acuerdo, todos como ecuatorianos, mantener el petróleo de forma definitiva bajo tierra. Así es, lo que ellos decían, evidentemente, esos, digamos, son los datos específicos, pero lo que nos comentaban las comunidades es que el Yasuní está todo conectado, es decir, tanto sus ríos como su vegetación, incluso su fauna, su flora, está toda conectada y es por eso que ellos decían que a pesar de que la extracción petrolera queda muy arriba, aún ellos pueden sentir, pues, esa afectación. Es que la extensión es pequeña, ¿no? Es cierto, de la parte que se está, pues, trabajando, pero que puede afectar absolutamente todo. En la formación 7 con 43, dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional por casos relacionados con la venta de fentanilo en el Ecuador. Desde esa institución se pide la implementación de laboratorios que permitan la identificación de los componentes de esta droga, considerada una de las más potentes y peligrosas. El fentanilo es una medicina derivada del opio, de la hoja de la amapola. En nuestro país a este medicamento anestésico se lo usa para el tratamiento paliativo de enfermedades crónicas. Debe ser inducido o entregado a la persona que la va a consumir para fines clínicos con una receta médica dirigida por el Ministerio de Salud y controlada por el ARSA. Y es de este medicamento que al mezclarlo con otro tipo de sustancias ilícitas se da origen a la denominada droga zombi, que pese a que mundialmente causa alarmas, en nuestro país aún el tema es desconocido. No, 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 en realidad no lo he escuchado. Bueno, la verdad sí he visto en TikTok, bueno, se ha viralizado un poco esto, pero la verdad pienso que puede ser falso. Debe haber un mayor control, eso es terrible, cualquier tipo de droga. En las últimas semanas se hicieron virales imágenes de supuestos consumidores de fentanilo en Guayaquil. Y desde el municipio porteño incluso se detectó a personas con síntomas similares a los de esta droga. Tenemos alucinaciones, tenemos la postura del paciente que es encorvada, están eufóricos, taquicárdicos. Ante alertas de anuncios de venta de fentanilo en redes sociales, la policía ya tomó acciones. Así lo explica Giovanni Gavilanes, jefe de la Unidad Nacional de Investigaciones de Sustancias Químicas de la Policía. Esto es de ciudadanos comunes y corrientes que a su vez tuvieron un familiar en una etapa terminal y el medicamento les sobró. Investigaciones que además llevaron a un operativo en un local de la bahía en Guayaquil, donde se decomisó 10 ampollas de fentanilo y clorazepam. El potencial de la utilización de esto podría incrementarse siquiera para una dosificación entre 800 a 1.000 dosificaciones. Otro caso que ya está en investigación por la Fiscalía ocurrió en el Carchi, donde dos personas colombianas fueron capturadas desde el pasado mes de febrero. Ingresando hacia el país con 150 ampollas de fentanilo. Entonces, dentro de las investigaciones también se está determinando o se va a determinar cuál era el fin del ingreso de esta medicina hacia nuestro país. A decir del mayor Gavilanes, en el Ecuador no hay un laboratorio de análisis con fines de investigación para determinar qué sustancias químicas componen las moléculas de las dosis que una persona consume. Por ello, plantean la adquisición de laboratorios de identificación. Para poder analizar y poder estar un paso más adelante de lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que han aclarado las autoridades es que hasta el momento en el país no existe un estudio oficial que evidencia el consumo de la denominada droga zombie. Olga Velasco, Noticias 7. Y al respecto, un joven de 17 años confesó que es adicto al fentanilo y nos revela cómo y dónde lo venden en las calles de Guayaquil. Le llamaremos Kevin. A él lo encontramos dentro de un cuarto en la ciudadela Los Vergeles, norte de Guayaquil. Él nos dijo lo que siente al consumir la droga zombie. Yo te digo la verdad que la abstinencia del fentanilo, ahí está el que no podía ni dormir. Según tú estás bien, pero la persona que está al frente y te está viendo, te está viendo que estás todo chueco. Torcido. Torcido. Y uno no se da cuenta. Uno piensa que estás recto. Kevin nunca había probado el fentanilo. Incluso nos dijo que fue al centro de Guayaquil para buscar un parche que le calme el dolor causado por la abstinencia al consumir hache. Pero cayó en la trampa de un vendedor y así lo describe. Cuando voy a la bahía a comprar este parche y no encontraba. Y por ahí una persona me dijo que con esto iba a pasar el mono. De ahí para allá mi vida fue un desastre. Cuando Kevin habla de pasar el mono se refiere a pasar la abstinencia. Los efectos dolorosos del fentanilo, una pequeña parte en la piel de sus extremidades, hoy se ve ligeramente carcomida. Muy pocas personas conocen el negocio ilícito del fentanilo y con temor lo revelan. La ampolla cuesta 4 dólares, ¿verdad? 4 dólares cuenta la ampolla, el parche cuesta 6 dólares, las pastillas cuestan 2 dólares. ¿Cómo está entrando? Por medio del narcotráfico. Por medio del narcotráfico. Porque saben que eso es harto dinero. Uno va a comprar a, digamos así, las personas van a comprar a la bahía, ¿verdad? Ellos te dicen... No, no tengo. Y al fin después te llaman y decís, acá tengo. Entonces se meten a los edificios, sacan y te venden. O sea, si llega una redada, no les encuentran nada. Rafael dice que esta droga sintética tiene al menos 5 meses en el Ecuador. Y ha conocido a varios consumidores, a quienes también les han engañado con la mezcla de estupefacientes, en la cual ponen el fentanilo. Te golpean, se quieren horcar, golpean a la familia, gritan, se quieren sacar sus dientes, todo, todo. Es algo terrible. Se meten los dedos en los ojos, se arruinan, se meten el mandón en la boca, se quieren sacar la lengua. Es algo de terror. O sea, el fentanilo no es algo normal. Un especialista en el tema es Julieta Zagnyay. Ella ha tratado varios casos de este tipo de adictos y hoy tiene una gran preocupación. Lo que venga importado por las aduanas son pastillas de colores y estas se mezclan. Es fácil de mezclar con la heroína, con la cocaína. Simplemente la trituran y la inhalan de alguna forma. Volviendo al caso de Kevin, él nos confirmó que consumió un parche de fentanilo, aunque no ha tenido una atención médica integral. Sobre quienes pueden comprar la droga indican que no es fácil detectarla. No se la venden a todos. Incluso manifiestan que le están entregando de forma reservada a los consumidores.